Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío Ippreto y estamos en una nueva noticia. Primero, ante todo, disculpas por este tono de voz, pero es que aquí son las dos y pico de la mañana, todo el mundo está durmiendo y como siempre, mil disculpas, pronto volvemos a nuestro domicilio y ya podremos hacer las noticias con un tono de voz bastante normal. Y estamos en una noticia de Nintendo, que ya hacía bastante que no hablábamos sobre ella, y ha anunciado su primer juego Free2Play, será basado en SteelDriver. Se prevé que el juego de submarinos llegue a finales de año. La verdad es que ya sabéis que Nintendo hizo una presentación a puerta cerrada con analistas e inversores donde se reveló el primer juego Free2Play para sus actuales consolas. Este juego estará basado en SteelDriver, el primer juego que salió a la venta en Nintendo 3DS y cuyo trailer lo tendréis en la descripción. Nintendo indicó que no quería usar franquicias para un juego Free2Play como Mario o Pokémon para este experimento, sino que quería realizar algo innovador, algo que realmente cogiera confianza con el usuario. Y bueno, ha declarado que el Free2Play que llegará no tendrá mucho que ver con el juego del lanzamiento de la 3DS, sino que quieren hacer algo realmente innovador, explotar la posibilidad de implementar un multijugador en modo batalla para 4 personas, dicen que va a ser bastante interesante. Todavía no tienen claro cómo van a implementar los micropagos en este juego Free2Play, pero están trabajando en ello. Así que ya sabéis, comentad, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.